En esta sección vamos a conocer la experiencia de algunas redes académicas de la región que eligieron ofrecer conectividad a través de esta nueva versión de IP que nos van a contar, entre otras cosas, por ejemplo, qué tuvieron que enfrentar para lograrlo. Entonces, para comenzar, les voy a comentar quiénes son los que van a llevar adelante este espacio. En principio vamos a tener una pequeña introducción de Carmen Dennis, que es vocal emérito del Comité ANU-ES, TIC, e integrante del grupo de trabajo de IPV6 en Cudis. Voy a nombrar al resto de los panelistas, así ya quedan todos presentados. Vamos a escuchar a Zahel Fernández Alcántara, de la Universidad Autónoma de México. También va a estar Emanuel Serrano Piña, representando la Universidad Autónoma de Yucatán. Por su parte, representando a la Universidad de Guadalajara, va a estar Jaime Olmos de la Cruz. Tenemos también la presencia de Rebeca Esquiver Flores, de la Universidad de Costa Rica. Y finalmente va a estar Roberto Ferro Escobar, Daniel Espinel y Andrés Moreno, en representación de la Red Rita de Colombia. Bien nutrido este slot. Recuerden que pueden realizar sus preguntas a los disertantes. En este caso, la idea es escribirlas en la sección de preguntas y respuestas, a la parte inferior de la pantalla, tal como comentaba Paula anteriormente, pero al final del panel. Nosotros nos encargaremos de leerlas para que puedan ser contestadas todas al finalizar las presentaciones de la sección. Recuerden también que preferimos que se hagan a través de esa sección de preguntas y respuestas, así quedan todas en la misma sección, más allá de la sección de chat. Todas las preguntas y respuestas serán luego publicadas en la web, más allá de las que puedan llegar a ser a tiempo a poder hacerse. Bueno, sin más que decir, le doy la palabra a Carmen y comenzamos. Gracias, Mariela. Bueno, pues buen día a todos. Un gran saludo desde México. Yo voy a dar unos antecedentes previo a la participación de mis compañeros Azael, de la UNAM, de la UDG Jaime y de Emanuel Serrano de la UAD. Entonces, que consiste en presentar cómo van los avances de la colaboración, en este caso, la colaboración de los actores como Cudi y Anuyes para el impulso de IP versión 6 en las universidades de México. Bueno, un poquito de antecedentes muy rápidos. Cudi es quien gestiona la Red Nacional de Educación e Investigación en México y tiene 223 miembros. Otro actor muy importante es la ANUYES, que es una asociación civil en México y que cuenta con 191 instituciones de educación superior afiliadas. Pero muy importante dentro de ANUYES es el Comité ANUYES-TIC, quien, sobre todo en este año, se ha emprendido acciones para llevar a cabo talleres y webinars para la difusión de IP versión 6. Y recientemente, NIC México, que es nuestro NIR aquí en nuestro país, ya tiene una alianza con ANUYES para igual sumar esfuerzos en lo que se refiere a la difusión y la gestión de recursos. Bueno, ese es al día de hoy cómo está el estado de despliegue de México con respecto a la adopción de IP versión 6, aunque realmente mucho se debe a que proveedores han empezado a activar. Sí hay universidades, pero todavía no somos muchas las que estamos difundiendo, a excepción de la UNAM, de la UDG y de otras universidades como WADDI, que ya tienen encendidos sus protocolos y algunas otras universidades más. Bueno, ¿bajo qué indicadores podemos mencionar cuál es el estado de la adopción de IP versión 6 en las universidades? A modo de ejemplo, estos indicadores del 2017 y 2018 nos pueden indicar cómo ha sido, por ejemplo, acá que en 2017 el 9% de las universidades contaban con y recurso IP versión 6 y ya en 2018 hubo un incremento del 8% llegando al 17%. Y respecto al uso del dual stack para ya iniciar la transición, en 2017 el 11% contaban con la aplicación del dual stack y en el 2018 ya llevaban un 18%. Todo esto son el estado de actuar de las tecnologías y son estudios que en este caso la ANUYES elabora a través de su comité ANUYES-TIC. Bueno, ¿cuál ha sido lo importante para poder enfrentar este reto para el desarrollo de Internet en las universidades de México? Cada uno de estos actores que ustedes ven acá, CUDI que ya mencionábamos y la ANUYES y México, han empezado a colaborar muy fuertemente, ¿sí? Y las universidades que están conformadas en la ANUYES y CUDI, igual ya empezaron a ser seguidores de, en este caso de LACNIC, de lo que igual participan en los grupos de operadores de México, igual los operadores de las universidades ya empiezan a trabajar más en los grupos de trabajo de hiperversión 6 de CUDI, pero uno de los pilares muy fuertes es el soporte y la asesoría del NOCUDI en el momento que una universidad quiera habilitar y encender su recurso de hiperversión 6, pues ya tenemos el cálido soporte sobre todo de la ingeniera Silvia Chávez. También igual las comunidades de las universidades están empezando ya a participar más en los webinars, en los talleres, no solamente de LACNIC, sino que igual en México ya empezamos a generar nuestros propios talleres, ¿no? Y también igual CUDI y LACNIC ya empiezan a hacer una difusión muchísimo más fuerte de lo que ocurre en estas comunidades de Internet Society y LACNIC, por ejemplo, el evento de hiperversión 6, hiperversión 6 day que se está llevando el día de hoy. Un poquito ya nada más de cómo las universidades de México se están involucrando más en las comunidades y tenemos la participación pasada del 2017-2018 de la UADI y ya recientemente en el evento de mayo en el reto hiperversión 6, la Universidad de Querétaro salió ganadora. Bueno, entonces, esta es la manera como se está llevando el día de hoy la colaboración con la NUYES. Ya se llevaron talleres en este año y ya con el éxito de estos talleres, que estos fueron presenciales y la UADI hospedó y también igual se llevó a cabo seminarios virtuales. Bueno, dado el éxito, también se va a llevar una réplica de estos talleres, tanto de introducción como del NAT64 a través de LACNIC México, en el próximo encuentro de ANUYES TIC, que es la que convoca a las universidades e instituciones de educación superior en México. Muchas gracias.